En un acto solemne celebrado el viernes en el Club del Colegio Médico de Bogotá, en el que se rendió homenaje al talento humano sanitario caído durante estos 20 meses de pandemia, en una fusión de hermandad entre la ciencia y la cultura, se hizo un reconocimiento y exaltación a la jurista valduvarense cesarense Lucila Mercedes Vidal Luque, por su brillante trayectoria jurídica con más de dos décadas y sus virtudes como cultura del folclor vallenato. El acto fue presidido por el ilustre médico cirujano y abogado Dr. Stevenson Marulanda Plata, presidente del Colegio Médico Colombiano. La doctora Lucila Mercedes Vidal Luque está egresada de la Universidad Católica de Colombia, especialista en Derecho Penal y Criminología de la Universidad de Medellín y en Derecho Probatorio de la Universidad Sergio Arboleda, igualmente magíster en Derecho de esa institución. Durante 24 años desempeñó diversos cargos en la Fiscalía General de la Nación como fiscal local, seccional y especializada, fiscal delegada ante Tribunal Superior de Distrito Judicial y directora seccional de fiscalías en pandemia. Desde el pasado mes de enero, la doctora Vidal Luque ocupa el cargo de directora de Investigaciones Especial de la Procuraduría General de la Nación y durante 18 años fue catedrática en las áreas de Derecho Penal y Procesal en varias universidades colombianas. El reconocimiento a la doctora Vidal Luque fue un acto organizado por los presidentes del Colegio Médico Colombiano y la Fundación Vallenato Mayor, Stevenson Marulanda Plata y Laude Fernández Araujo, quienes de manera pública y solemne acordaron realizar una fusión entre la ciencia y la cultura para exaltar a una de las juristas colombianas con una trayectoria impecable en la Fiscalía, así como una gran exponente del folclor vallenato. ¡Gracias!